Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a ver por qué en ciertos momentos nuestro interruptor termomagnético se bota Ok, tengo aquí una instalación de tres tomacorrientes en los cuales había conectado tres aparatos eléctricos, dos planchas y una cortadora de madera los cuales juntos llegaban a consumir más de 25 amperios y mi pastilla de 15 no se botaba ¿Por qué no se botaba? Porque para botarse necesitaba llegar a cierto calentamiento ya que el interruptor termomagnético se bota por el calentamiento como ya les dije o por una fuerza que se llega a producir en el electroimán que tiene dentro Ok, este electroimán al generar cierta fuerza abre el circuito y corta nuestra corriente eléctrica Ok, entonces los aparatos ya los había conectado pero la pastilla no se botaba y para no hacer largo el video decidí entonces conectar una pequeña planta de soldar que es esta tenemos aquí el cable de fase y de este lado tengo el cable de neutro y estos son los aparatos que había conectado anteriormente cada plancha es de 1400 watts juntos los tres aparatos como les dije consumían más de 25 amperios mi pastilla es de 15 pero no se botó porque para ello necesitaba más tiempo ok, entonces vamos a conectar la planta ahí ya ha subido en la pastilla ya tenemos corriente y lo que voy a hacer es juntar aquí tengo aquí un electrodo vamos a hacer el arco para que se bote la pastilla ahí está funcionando la planta y como pueden ver la pastilla se ha botado ok, porque en este caso no se sobrecalienta el interruptor pero el electroimán produce cierta fuerza que abre el circuito aquí como pueden ver esta pastilla no la estoy usando ahorita así como está está en apagado y aquí la tenemos en encendido y no sé si se alcanzan a ver un poco que esta pastilla está en medio no está ni abajo ni arriba ya que si lo pongo arriba sube más que como está ahorita y abajo igual queda más abajo entonces que pasa si yo lo quiero encender simplemente no enciende para ello tengo que bajarlo ahí está y volver a subirlo ahí está funcionando la planta y como pueden ver la pastilla se vuelve a botar si yo toco aquí los cables los cables no están calientes aún pero como les dije por la fuerza del electroimán que tiene dentro produce que se abra el circuito de igual manera no puedo encenderlo necesito bajarlo y volver a subirlo ok entonces el interruptor termomagnético está diseñado principalmente para protegernos ya sea de una sobrecarga ya que la sobrecarga produce el calentamiento de los cables y con ello un incendio o igual para algún cortocircuito que se llegue a generar si juntamos nosotros fase y neutro fase y neutro de igual manera de igual manera se abre el circuito ok entonces debemos de ver también de que nuestro interruptor termomagnético tenga el cable adecuado en este caso el de 15 amperios debe de tener un cable en calibre 14 ya que el calibre 14 soporta hasta los 15 amperios en el caso del interruptor de 30 amperios debemos de conectarle un cable de preferencia de calibre 10 ya que nos soporta hasta 35 amperios si nosotros ponemos un cable 10 y un interruptor de 30 amperios nos va a aguantar perfectamente nuestros tomacorrientes sin que llegue a botarse la pastilla a menos que excedamos obviamente el consumo de 30 amperios que el cual puede provocar igual el calentamiento de los cables del 10 y por ende también el calentamiento del interruptor y el cual puede llegar a botarse y bueno amigos por mi parte fue todo y nos vemos hasta la próxima saludos vamos a hacerlo otra vez ahí está apagado aquí lo encendemos y se vota 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 y se vota